¿Qué tal? ¿Cómo estás? Siempre deseándote lo mejor en tu vida amorosa y en tu vida futura. Aquí estamos nuevamente trabajando. Tu ex va a regresar contigo después de su relación de rebote. Es el tema de hoy y esa es la mentalidad que debes tener. Precisamente de ello hablaremos en este video. Tu ex va a regresar contigo. De eso confía y no dudes. Lo primero que quería explorar contigo en este video es la importancia de la mentalidad. Si inicias el proceso pensando que toda esperanza está perdida, que has perdido a tu ex novio o novia para siempre o que esta nueva persona con quien está saliendo o con quien ya tiene una relación tiene algo que tú no tienes, te estás preparando para el fracaso. ¿Por qué? Porque simplemente vas a permitir que los pensamientos negativos te nuble la mente. Será difícil concentrarte y definir un plan de acción que sea efectivo si no tienes esa mentalidad o si piensas en lo anterior. Cuanto más te preocupas por los pensamientos negativos, más tiempo pierdes y más te arriesgas a cometer errores. Los pensamientos pesimistas y destructivos pueden ponerte en riesgo de tener un comportamiento desesperado, necesitado o muy pegajoso, que por supuesto es exactamente lo contrario de lo que queremos en este momento, de lo que tú quieres en este momento porque ese es tu caso. Ahora vamos a delucidar en pequeñas partes. Empecemos. 1. Tu ex va a regresar contigo después de una relación de rebote porque tú tenías el enfoque correcto. Esa es la forma de pensar. Si quieres que tu ex regrese después de esa relación, debes evitar hacer cosas que lo acerquen más a su nuevo novio o a su nueva novia. Piénsalo de esta forma. Si tu ex ve que te comportas de una manera que te hace quedar mal, solo le vas a tranquilizar y le asegurarás que tomó la decisión correcta al dejarte ir o a romper contigo. Además, le facilitas acercarse a su nueva pareja, incluso si es solo una relación de rebote. Así que recuerda que la forma en que aborres la situación tendrá un efecto directo en tus probabilidades de éxito. ¿Puedes hacer que tu ex regrese después de una relación de rebote? Claro que sí. A partir de ahora, quiero que empieces a decirte a ti mismo o a ti misma que puedes hacer que tu ex va a regresar. Tienes lo que necesitas. Tu ex se ha enamorado de ti antes, así que sabes qué le motiva. Y esta experiencia puede servir como algo que fortalecerá tu relación en el futuro. Esa es la forma de pensar. Dos, la clave sobre qué hacer cuando tu ex tiene una relación de rebote. Una cosa que es importante tener en cuenta es que las relaciones de rebote generalmente no duran. Eso está comprobado. Sirven como una curita emocional que ayuda a distraer a una persona del dolor de una ruptura. Las emociones que siguen a una ruptura pueden ser muy abrumadoras y para algunas personas la mejor forma de protegerse es encontrar una buena distracción, es decir, otra persona. Ya sea que se den cuenta de esto conscientemente o no. Eso no quiere decir que esas emociones no tengan que tratarse en un momento dado. ¿Surgirán? Claro que sí. Es por eso que debes asegurarte de que se te presente de manera positiva en todo momento. En un momento u otro, tu ex sentirá curiosidad por lo que has estado haciendo y podría preguntarle a amigos en común o navegar a través de tu Facebook o Instagram. Entonces, en lugar de mostrarle a tu ex que estás afectado o afectada por su nueva relación, que eso te abruma, que la depresión te mata, muéstrale que te estás convirtiendo en la versión nueva y mejorada de ti mismo o de ti mismo o de ti misma y de la persona de quien se enamoró en un inicio. Antes ya te amó, antes le gustabas y eso tiene que recordar. Si estás familiarizado con nuestra filosofía y con nuestra forma de pensar en muchos de nuestros videos y artículos en el blog, entonces sabrás que esta es la clave del éxito en el proceso de recuperarte de la ruptura antes de iniciar el proceso de recuperar a tu ex, sea cual sea. Así esté en una relación de rebote. 3. Debes hacer que tu ex regrese después de una relación de rebote centrándote en ti mismo o en ti misma. Mucha gente me pregunta si no deberían usar la regla de no contacto cuando su ex está saliendo con otra pareja. Y la respuesta es que hablar con tu ex no hará ninguna diferencia hasta que hagas cambios en tu propia vida. La verdad es que si tu ex tomó la decisión de romper contigo, significa pues que comenzó a dudar de tu capacidad general para hacerle feliz a futuro. Así que tómate un tiempo para responder a estas siguientes preguntas, que son muy importantes, claro que sí. Primera pregunta, ¿qué fue exactamente lo que salió mal en tu relación? ¿Las cosas se volvieron monótonas, predecibles y aburridas? ¿Te sentiste demasiado cómodo en la relación y dejaste de hacer que tu pareja se sintiera especial? ¿De qué forma no cumpliste con tu expareja? ¿Qué no estabas comunicando? ¿Qué no estabas hablando? ¿Qué no estabas diciendo? ¿Qué tan sincero o sincera fuiste con la relación? ¿Entiendes? Hasta que no descubras lo que no funcionaba, no te servirá de nada contactar con tu ex. El éxito llegará una vez que hayas comenzado a realizar cambios y mejoras concretas en tu propia vida. Entonces, en lugar de enfocarte en tu ex y su nueva relación o su nueva pareja, te animo a priorizar tu desarrollo personal. Es en ello en donde deberías enfocarte en esta etapa, porque de allí parte todo. 4. La relación de rebote de tu ex no debe importarte. Lo que decíamos anteriormente, ¿no? Sí, lo leíste bien. No debe importarte. La relación de rebote de tu ex y su nuevo novio o novia no importan. Si no fuera esta persona, sería otra persona y en realidad no tiene un papel en tu historia con tu expareja. Necesitas enfocarte en las variables que puedes controlar y esa variable es tu propia vida. Así de simple y completa. Pero a veces muchas personas no lo entienden. Una vez que hayas realizado los cambios que necesitabas hacer, puedes comunicarte con tu ex. Ahora sí, solo necesitas tener la seguridad de comunicarte de una manera productiva, de una forma productiva, que te presente de manera positiva a ti y de abordar la situación con gracia y equilibrio. Debes ser una nueva persona. Tú. 5. No hables con tu ex sobre su relación de rebote. Este es un gran error. A medida que estamos llegando al final de este video, quiero resaltar un elemento más importante a tener en cuenta. Una vez que hayas realizado los cambios necesarios y sea el momento de restablecer la comunicación con tu ex, hagas lo que hagas, no le menciones a su nueva pareja. Ten mucho cuidado con esto. En lo que a ti respecta, esta persona ni siquiera existe. En el momento en que empiezas a preguntar por él o ella, o hablar de su relación, a preguntar por la relación, etcétera, le das poder a tu ex. En otras palabras, cuanto más grande lo hagas, más grande se volverá. Por eso es muy importante que le muestres a tu ex a través de tu actitud y enfoque que sabes que nadie apreciará el valor que tú le diste a su vida. Sé que todas y cada una de las situaciones son completamente únicas y diferentes. Lo sé y que hay muchas variables sobre lo que sientes curiosidad en este momento. Pero en este video quería ofrecerte una exploración general de este tema, para que te hagas una mejor idea de lo que puedes hacer y no hacer si tu ex está en una relación de rebote y si puedes recuperarlo o recuperarlo. Espero te sirva. Un placer como siempre. Estamos trabajando siempre por ustedes. No te olvides suscribirte porque es importante para seguir creando contenido. Ustedes son los que nos motivan en el día a día. Así que suscríbete si no lo has hecho. Ah, y en la descripción de este video tienes un programa muy especial para que hagas el proceso de recuperar a tu ex si ese es tu objetivo de principio a fin sin cometer errores en el proceso. Es muy importante que lo hagas sin cometer errores para que no vuelvas a empezar el proceso si cometes alguno. Así que te lo recomiendo. Un placer, un abrazo y que estés bien.